El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se ha reducido en Cádiz en el mes de julio a 6.523 personas. El número total de parados queda en 175.072, la cifra más baja en la provincia desde 2011. El desempleo se redujo en este mes de julio en 16 comunidades autónomas, especialmente en Andalucía, que con la bajada de 19.319 queda por debajo del umbral del millón de parados por primera vez desde diciembre de 2011. En concreto son 982.425 desempleados los que marcan los últimos datos. La mejoría del mercado laboral andaluz se debe fundamentalmente al excelente comportamiento del sector turístico, que está batiendo este verano sus máximos históricos tanto en número de visitantes como en pernoctaciones. En los cuatro municipios de la costa noroeste importantes descensos, Sanlúcar cuenta con 136 parados menos con respecto al pasado mes de junio. La cifra de desempleados en la ciudad se sitúa en los 11.062, una bajada de un 1,21%. Por sector es el más castigado el sector servicios, seguido de construcción, agricultura e industria. Por eso ellas, nuevamente, más perjudicadas que ellos en relación a esos datos. En el resto de municipios también descensos de importancia. 384 parados menos en Chipiona, 282 en Rota y 113 en Trebujena, esa última de destacar ya que en los últimos meses ha sufrido algún que otro aumento. Por sectores en todas el peor parado, servicios, el que cuenta con mayor número de desempleados. El que mejor sobrevive a esos datos, industria, salvo en Rota, en el que la agricultura continúa con los mejores datos de desempleo. Por sectores, ellas, más castigadas en Chipiona y Rota, ellos en Trebujena.